El interior emocional que tienen los médicos encargados de tratar esta enfermedad y de los médicos que han estado en la línea de fuego durante todo este año en la pandemia. Y se habla de una falta, ya están llegando a un momento que su propio sistema le está impidiendo hasta muchas veces el cansancio y la situación psicológica sometida a verse como su trabajo puede disminuir en calidad y además en la asistencia al paciente enfermo. Y eso es importante que lo sepamos. Nosotros tenemos que saber que estos médicos que están en la línea de fuego ya tienen prácticamente un año en esa atención, no solamente de curar, sino evitar enfermarse y evitar enfermar a sus familiares. O sea, tiene una presión doble, una presión triple, podría decir. Enfermarse él, cuidar al paciente, enfermar a sus familiares. Entonces, todas estas cosas, hay un síndrome muy estudiado y muy conocido entre los médicos y principalmente entre los médicos, pero puede presentarse en cualquier actividad laboral que usted tenga, que se llama el síndrome de Bornau, el síndrome del quemado, donde tú te has sometido a una presión tan grande, a una rutina tan fuerte en tu labor de trabajo que llega un momento que tú prácticamente te aburres, te sientes que el trabajo te ha acabado, te está deteriorando tu sentir, tu esencia está ya, tú prácticamente odias al trabajo. Llega un momento que tú no quieras, aunque labores, tú sientes que el trabajo es una carga prácticamente que es incapaz de llevarla. Y esto lo digo porque ya, como dice, es escrito, ya los que están encargados de devolverle la salud al pueblo, a ustedes, los médicos, los que están en la línea del fuego, están ya enfermándose, no solamente de COVID, sino del síndrome de Bornau. O sea que hay que empezar a tomar una conciencia de eso, si imagínate, si el que te está cuidando ya ha perdido la capacidad de cuidarte porque él es un enfermo, imagínate cuál sería la consecuencia. Por eso es que las medidas para tratar de minimizar esto, que es la pandemia y el COVID-19 en nuestro país, debemos tomarlo muy en serio y las autoridades, por más que sientan presión económica, presión externa, deben de sopesar decisiones para evitar un rebrote que en la condición que estamos, con el descalabro, el deterioro que nos dio el año completo de este padecimiento, no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar otra característica, otra manifestación de la enfermedad, como pasó marzo y abril. O sea que vamos a cumplir con nuestro lineamiento, vamos a llevarnos de las autoridades, y las autoridades que pongan a pensar de qué forma podemos hacer esto, pero sin dar mucha libertad para que no encaucemos en otro rebrote de la afección del COVID-19. Muy bien. Sergio, en otro orden, yo quiero referirme, y nosotros en múltiples ocasiones nos hemos referido a esa situación, y con respecto, por ejemplo, al pago de los impuestos que nosotros como dominicanos religiosamente hacemos, pero que posteriormente nos disgustamos porque no tenemos la vía ni la forma de cómo recibirlo a través del servicio que está obligado y en el deber del Estado suministrarnos el producto de los impuestos que pagamos. Y yo quiero referirme, por ejemplo, al accidente que pasó este fin de semana, un accidente muy, pero muy lamentable, donde ya van cinco personas que han fallecido. Ay, sí. De este accidente que fue aquí en la autopista Duarte, próximo a la parada a la 7S. Muy peligroso ese tramo. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de tener, por ejemplo, que viajar de noche por la autopista Duarte, por cualquier carretera de la República Dominicana, siempre he sido un crítico, y es producto del, primero, de las malas condiciones en que están nuestras vías de acceso en cualquier parte del país, y segundo, el poco mantenimiento que se le da a las carreteras de la República Dominicana. Y yo me pregunto, por ejemplo, la vía más importante de comunicación vial terrestre que tiene la República Dominicana se llama la Autopista Duarte, que es la que te conecta de extremo a extremo con la República, con el país completo. Y con la zona más productiva del país. No sé cuál es la razón para que en esa misma medida el Ministerio de Obras Públicas, las autoridades, le presten la misma atención, la misma dedicación para mandarle mantenimiento a esa autopista, la más importante vía de comunicación terrestre que tiene la República Dominicana. Ese accidente ocurrió en esa zona. El que se, ubíquese, el que no está viendo en este momento, ubíquese dónde está la parada 7S aquí en la Autopista Duarte. Muy peligroso el pedacito. La Vega. ¿Sabe por qué? Porque ese es un área donde en muy pocas ocasiones, si le dan mantenimiento, no ponen la señalización de la que es de manera obligatoria que necesitan las autopistas. No, Vitor, y para saber, hay un cruce informal ahí, un cruce informal, que no tiene, no tiene, pero ya lo han hecho un cruce para atravesar. Cuando usted viene en esa zona, serio, si tú vienes por esa zona y otra zona de la Autopista Duarte y está lloviendo, usted no ve absolutamente nada. Porque no hay ninguna señal, ninguna raya que tengan obligada a ponérsela para que el que usa la Autopista Duarte, que todos los dominicanos puedan minimizar la posibilidad de tener un accidente como el que ocurrió, por ejemplo, el fin de semana. Ahí murió uno de los muertos, es el encargado de prensa de la autoridad portuaria, un joven periodista, y cuatro personas, más cinco vidas que se pierden ahí. Entonces, yo digo por negligencia, por no hacer las cosas como hay que hacerlas, o sea, gastando dinero en muchísimas otras cosas más, y en cosas tan importantes como esas, no se detienen un momentito, porque, por ejemplo, las autoridades, desde el presidente de la República, hasta el más humilde dominicano, pasa, transita por la Autopista Duarte, y se percata, se da cuenta de las necesidades en las condiciones que está la Autopista, digo la Autopista Duarte porque ahí fue considerado accidente y es la vía de acceso más importante que tiene el país. No voy a referir, por ejemplo, a las otras carreteras, por ejemplo, de San Francisco a Controa. Creo que ahora, sí, tiene un tiempecito que está bien señalizada. Tengo muchísimo tiempo que no tengo la oportunidad de salir fuera de la ciudad. Pero me imagino, la última vez que lo hice, sí, la señalización estaba muy bien, muy correcta. O sea, no veo cuáles son los millones y millones de pesos que hay que invertir en eso. Después que está hecho todo el proceso, o sea, señalizarla, yo no creo que sea tan difícil. Más difícil conseguir el asfalto. Entonces, y voy a poner otro ejemplo sencillo, serio, sencillo. Me fui a la Autopista Duarte y voy a lo más sencillo. Aquí en San Francisco de Macorís. Y te lo he dicho a ti personal y lo he dicho aquí en el programa. Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Y esto se lo estoy diciendo, por ejemplo, a las autoridades municipales y a las autoridades policiales que tenemos nosotros aquí. ¿Cuánto cuesta un galón de pintura para mantener pintado el policía acostado que está frente a la comandancia regional de la Policía Nacional aquí en San Francisco de Macorís? Me gustaría preguntarte. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Frente al palacio de la comandancia regional de aquí de San Francisco de Macorís. O sea, ¿cuánto cuesta la pintura? Que yo me imagino, yo, que no sé de eso, que un galón tiene que darte para durar un año por lo menos cada vez que se esté borrando, que desaparezca la pintura, colocársela de nuevo. Y cuando más se ha durado la pintura es ahora. Porque recuerda que una de las acciones que hay que reconocer que hizo este señor, nuestro amigo hermano Canela, quien estaba en esa área dentro del Cabildo, fue que adquirió una pintura exclusivamente para las calles. Y por eso es que todavía hay muchas calles que conservan la señalización por la calidad de la pintura que se adquirió. Pero mi pregunta es, también voy a lo más sencillo. Yo me fui a la Autopista Duarte, que cuesta a todos los millones del mundo señalizarla, pero me fui aquí a Macorizo, a lo que cuesta, ¿cuántos metros serio tiene de ancho la calle Castillo donde está el cuartel? ¿Cuánto cuesta señalizar eso, pintarlo? Un par de metros. ¿Pero con qué objetivo? Para que, es un deber que cada conductor pasando frente al cuartel debe detenerse, pero quien te hace detener es el policía acotado que está ahí, si tú no lo ves. Claro, y de noche tú no lo ves, la mañana tú no lo ves. Eso es algo sencillo que yo digo. Entonces, pongo la idea, bueno, ahí está el problema, porque eso es un problema. Ahora yo tengo la solución, que me diga el general, por poner un ejemplo que tal vez no es facultad del general, que es del Cabildo, pero si el Cabildo no lo hace, porque se lo hace difícil, porque no tiene recursos, que le cuesta al general, aquí hay como 17, como 20 ferreterías, que nada más tienen que hacer una llamada, decirle, ferretería X. Es posible. Necesitaron un galán de pintura. Oye, Sergio, sin problema uno no. Le van a decir, comandante, cuente que cada cierto tiempo nosotros vamos a pintarle eso. Y no es ferretería. Yo dije ferretería porque venden pintura. Puede ser cualquier otra empresa que se pueda comprometer a eso, por Dios. Así como hay múltiples empresas, así como Telenor suministra luz, energía, a ese semáforo que está en la esquina, y a otros, y hay otras empresas aquí en San Francisco que hacen lo mismo, así mismo pueden hacer ese tipo de situaciones. Entonces, volviendo a la autopista Duarte, y ese lamentable accidente que ocurrió el fin de semana, que costó cinco vidas, cinco dominicanos fallecieron, en este proceso de adaptación que está este nuevo gobierno, donde ha cifrado y ha devuelto la esperanza a los dominicanos, y ojalá y así sea, eso sea parte de la atención que tengan en lista, ¿verdad?, en agenda, prestar la debida atención, darle mantenimiento a las carreteras, a las calles, a las autopistas de la República Dominicana, con los recursos que pagamos nosotros, los impuestos que pagamos nosotros. ¿Y dónde van los recursos que se cobran en los peajes de la autopista Duarte, que no son dos pesos? ¿Dónde van esos recursos? ¿Por qué se para eso? ¿Esa recaudación es para eso? Entonces, ¿cómo se puede dar el lujo a este país, de que se pierdan cinco vidas por algo tan sencillo? Claro, muchas veces es por la manera, tal vez, responsable de conducir, que no fue el caso, pero en la gran mayoría de veces es por la falta de señalización que tiene nuestra carretera, y eso sí podemos corregirlo y poder lograr que disminuyan este tipo de accidentes y que se sigan perdiendo vidas. Es ahí donde nosotros queremos llegar a que las autoridades asuman el papel que le corresponde en ese sentido. Bueno, tenemos listos, José, los titulares. Para entonces, si no irá... Ok, podemos. Bien, entonces, vamos a pasar, Sergio, a ver algunos de los titulares que traen los... Bueno, vamos a pasar, Sergio, a ver algunos de los titulares que traen los titulares que traen los titulares que traen los titulares. Bueno, vamos a pasar, Sergio. Bueno, vamos a pasar, Sergio, a ver algunos de los titulares que traen los titulares que traen los titulares que traen los titulares.